¿Qué tal la presencia de mamá Norita, no? Es que no se está en paz nunca, gordi. Ni bien esto, recojan aquello. Además quiere que nos acostemos a las ocho de la noche. Gordi, tú sabes perfectamente que yo no me puedo dormir sin ver la novela de las nueve, mi amor.